¿Cuál es el momento del año académico? Pues la verdad es que muy bien, gracias a Dios compañeros, han sido muy buenos, muy buenos compañeros. Los profesores también, pues, nos han dado todo para poder seguir adelante. Y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Académicamente hemos dado un rendimiento, pues, semestre, creo. Y espero poder los años continuar.